Con todo gusto, de verdad me da gusto primeramente tenerlo aquí en esta institución y como siempre agradecer a los medios de una u otra manera atento a todo lo que sucede en esta casa más clima de estudios. Quiero decirle que el día, la semana pasada se presenta a una muchachista con un padre de familia con una situación algo delicada, algo en la situación en un momento dado, sigamientos hecho. A través de estas famosas redes que ahora andan de moda y afortunadamente platicamos con ellos, le pedimos la evidencia, ella nos la presenta y tomamos las acciones correspondientes. El maestro, yo personalmente quiero indicarle que le llamé fuertemente la atención en el sentido que única y exclusivamente tuviera la relación alumno-catedrático y solamente en el aula. cualquier situación de revisión de algún trabajo, de alguna tarea, sea en el grupo y con todo el grupo, en el horario y en el aula en el cual se le asignó tanto él como a los muchachos y muchachas. En segundo, estamos tomando las medidas también correspondientes para una alternativa porque independientemente del grado o no grado, tenemos que tomar acciones para ello. Esta institución, debido a alta su prestigio, no podemos pasar desapercibido esta situación. Y debido a este, no solamente este fe, este fe salió una semana posterior, quiero decirle que tenemos una semana trabajando y vigilando concretamente este catedrático sobre el comportamiento que tiene. Hemos platicado con la muchachita que vino a poner la queja y nos manifestaba que sí les pidió la disculpa correspondiente y que a la fecha no ha notado una situación que era normal que se pueda presentar con respecto a represalias o en cuanto a cuestiones nuevamente de hostigamiento. Por lo tanto, estamos adaptando de un buen proceso legal para que esto no también quede como antecedente en el tecnológico y que de verdad todos los muchachos y muchachas que tengan esta situación nos lo hagan saber porque debemos tomar las situaciones. Quiero decirle que yo, padre de familia, de una hija muy linda y de tres nietecitas muy lindas, que tampoco de verdad no me gustaría que se supieran esta situación. Por lo tanto, estoy tomando esta situación y estas correcciones correspondientes gracias a la denuncia de esta muchachita, conjuntamente con su padre y que desde aquí les mando una felicitación por haber tomado esta decisión correspondiente. Esto es lo que puedo decirle a la fecha de cómo va el proceso. Muchas gracias, ingeniero. Algo más que me quiera comentar que usted considera que es importante y que quizás no hayamos platicado en esta entrevista. No, un mensaje simplemente a todos y a todas que sigan teniendo la confianza en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan y que de verdad tomaremos las acciones correspondientes para seguir ofreciendo programas de calidad y porque estamos formando seres humanos, no queremos de formación de seres humanos. Queremos formación profesionistas y con alto nivel humanístico. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias.